Todos los días nos llegan lo que nosotros denominamos partes policiales, en donde están las novedades de lo que sucede, por ejemplo, durante la madrugada, muchas veces tiene que ver con hechos delictivos, pero hoy nos llamó muchísimo la atención que en una de las partes que nos llega oficial de la policía, en este caso de la policía caminera, aparece un nombre que conocemos, y leo textual como dice en el parte, el señor Tamañeni Pablo Federico, de 38 años, entre paréntesis, por si nos quedaba alguna duda, cantante del grupo de Cuarteto La Conga. ¿Qué pasó, Flor? Sí, al menos es curioso la aclaración esta, ¿no?, de cantante de La Conga, porque viajaba en la autopista a Córdoba, Carlos Paz, lo para la caminera, y cuando le quieren revisar el auto, él de manera espontánea entrega así un frasco de mermelada, no tenía mermelada, tenía marihuana picada, y dos cigarrillos armados con la misma droga, él viajaba con la mujer, bueno, le sacan esto, después siguió viaje, era de consumo personal, él ya está en la casa, recién pudimos hablar ahí, con gente de la banda, se están preparando porque viajan ahora al mediodía, tienen un viaje a Estados Unidos, que comienzan la gira por diferentes ciudades, pero, como decía Alejandra, es al menos curioso esto del parte, y también lo que sucedió en un control con el cantante de La Conga, que, repito, de manera espontánea entregó lo que tenía en el auto, marihuana para consumo personal.